Y no solamente eso, sino que ahora se está dando cuenta verdaderamente lo que ha perdido. Mira la carta central, el siete de espadas, que significa que hizo cosas detrás de la relación, que no fue muy transparente y eso le va a costar. Y eso viene en facturas en las que tiene que también pagar intereses, lo más probable. Si se ve que se está desbloqueando, si se ve que al final del camino le están saliendo decisiones que tiene que tomar, porque todavía está sintiendo muchísimas cosas, cosas que no veía, no las veía en el camino, pero que ahora la distancia es lo que ha hecho que verdaderamente esta persona ahora sí que se dé cuenta. Mira ese sol maravilloso que tiene ahí en el medio. Así que vamos a ver qué otra cosa más, porque al final, al final de cuentas, esta persona está regresando. Que le aceptes o no le aceptes, ya eso sería otra cosa. Vamos a hacer entonces la lectura normal y corriente de todos los días y vamos a ver cómo están esas energías para el día de hoy. ¿Qué predicciones hay para algunos de ustedes? A quien le pueda resonar. Vaya, vaya, vaya. Noto y veo que es una persona que está mentalmente atinando algo. Está como deseando que se concrete algo. No lo ha podido concretar aún y está como un poco quizás apurado o apurada. Como que quisiera realmente que algo se concretara. Es una persona que ha estado bastante tiempo quizás bloqueada o autobloqueada, pero ya realmente se está dando cuenta de que si quiere avanzar, si de verdad quiere avanzar algo contigo, necesita desbloquearse primero que nada. Quizás el hecho de no poder tomar una decisión de no querer entrar, de no querer entrar en una una comunicación probablemente para comenzar es porque tiene miedo. Quizás tiene cierta. Se retrae un poco una persona que está un poco retraída, que siente que quizás a lo mejor no le vas a dar tú el beneficio de una de una de escucharle, de que esta persona quiere hablarte y que a lo mejor tú le quieras dar la espalda. Más bien, en vez de en vez de en vez de querer hablar con esta persona, me entiendes, entonces veo que en verdad esta persona se está como impacientando, como que en verdad quisiera más bien que las cosas se dieran ya. Esta persona con esta carta y estas dos me está indicando también que es una persona que en realidad también estaba esperando una respuesta de tu parte o que por lo menos tú le hablaras o que por lo menos tú le buscaras. Pero parece ser que las cosas no se van a dar tal cual y esa persona necesita y toma o va a tomar la decisión de desbloquearse definitivamente. Le cuesta mucho tener una una comunicación, es cierto, pero está está un poco desesperada la persona, está un poco impaciente. Mira aquí el rey de copas donde está. Pero esta persona en verdad lo tiene lo tiene bien claro. Es una persona que en verdad sabe que cometió errores. Sabe muy bien esta persona que hizo cosas por debajo de cuerda o detrás de ti, hizo cosas que realmente no estaban acorde con la relación, con la situación, con no, 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 no eran en beneficio de la de la relación, sino más bien todo lo contrario. Y ahí es donde vino, pues, el toque final. Aquí es donde tuvo que venir entonces el corte o la ruptura que se hizo. Pero noto, puedo entender por estas cartas que me salen, que realmente fue una persona que ahora no haya cómo explicarte. Necesita buscar una explicación, necesita buscar algo para poder entrar a donde tú estás. Y está dando vueltas de aquí para allá, de allá para acá, buscando la manera de poderte buscar un diálogo. O buscar una conversación para poderte demostrar quizás o convencerte de que le des una nueva oportunidad. Su corazón sabe muy bien que se ha portado mal, pero ahora está, se está como aferrando, está como queriendo abrazar esta relación y no dejarla soltar más. Una persona que en el fondo también le da cierto, cierto dejo de celos, de imaginarse que puedas estar con alguien. Y a pesar de que se ha ido, esta persona no ha soltado. Esa es toda la situación. Eso es todo lo que sucede acá, colectivo, que aún te piensa y mucho. Porque a pesar de que se fue esta persona o que tuviste que sacarle de tu vida por alguna razón, por algún comportamiento como el que estamos viendo acá. Esta persona quizás diciéndote muchas veces que te amaba, jurándote que te amaba. Pasó lo que pasó. Tuvo esa debilidad y eso fue lo que más te dolió. Que siempre te quiso demostrar que te amaba, pero tuvo esa debilidad. Y mira, fíjate tú las consecuencias. No miró, no, no midió esas consecuencias esta persona. Pero te voy a decir algo. Mira, mira lo que le sale a esta persona. Aquí estamos, aquí estamos viéndolo regresar, mi querido colectivo. Aquí estamos viendo regresar a la persona. Está tomando decisiones. Las decisiones que tenga que tomar, ahí las tiene. Es una persona que todavía tiene mucho sol, está muy clara en lo que quiere. Va a venir a hablarte. Lo único es que se ha tardado porque está buscando la manera efectiva y que de una sola vez tú le puedas dar a esta persona el beneficio. Estamos claros. Es una persona que en el intento de volver otra vez a buscarte no quiere fallar. Y a pesar de que se ha ido, esta persona energéticamente no ha soltado. Aún te piensa, te piensa mucho, pero sabe el error que ha cometido. Y este error está en todo el centro de esta lectura. Y ese error significa que puede salpicar todas las reacciones, todos los pasos. Y los pasos que tú puedas dar de respuesta, puede salpicarme. ¿Comprendes lo que quiero decir? Esto decir, esto le va a costar a esta persona mucho. Le puede costar muy caro. Le puede costar que tenga que pagar facturas muy altas con intereses incluidos, ¿sabes? Así que veo acá a esta persona que al final del camino le salen dos grandes cartas importantes de amor, de amor, de amor. Esto me quiere decir y me habla colectivo que estas dos cartas, inclusive y de paso, son de arcanos mayores. Está hablando de que esta persona en verdad se ha dado cuenta de lo que ha perdido. Y ahora este es su pensamiento, este es su corazón, esta es su actuación. Y ahora quiere venir y aquí al final, mira, mira lo que está saliendo. Está saliendo esta persona queriendo volver. Ha tenido muchas batallas que ha tenido que librar fuera de ti. Le ha tocado mucho, le ha tocado pasar por muchísimas cosas. O es que tú te crees que esta persona se fue feliz y contenta. Quizás al principio sabe lo que hizo y a lo mejor, bueno, sí, le tocó resignarse, entre comillas. Pero fue pasando el tiempo y ahora mira, porque ya la lectura lo está diciendo solito. La lectura está hablando por sí sola. Vamos a ver entonces aquí que te dice, mira, la reina de bastos le está hablando y le está diciendo que no se preocupe. Que si realmente quiere volver, tiene que prepararse, tiene que trabajar por la relación, tiene que trabajar en sí o por sí mismo, tiene que sanar primero para poder volver, para merecerte como debe ser, ¿sabes? Entonces, yo veo acá con esta lectura, sin temor a equivocarme, que aquí van a venir nuevos acontecimientos con esa persona. Aquí pueden pasar muchísimas cosas, si tú lo quieres, por supuesto, claro está, si tú lo quieres. Yo veo aquí que tú te has soltado. Eso es lo que también ha pasado, que tú has soltado. Pero esa persona no ha soltado, ahí es donde está la gran diferencia y por eso quizás a esta persona le va a costar un poco alcanzarte, le va a costar un poco convencerte, le va a costar un poco que tú vuelvas a tener confianza en esa persona. Porque tú, fíjate la diferencia tan grande que hay aquí, tú has soltado y ahora esa persona siente que nunca pudo soltar. Entonces, fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Así que esta persona siempre juró quizás que te amaba, pero igualmente cometió un error. Por mucho de que te amaba, y eso es lo que tú no le puedes perdonar a esta persona, que cómo es posible que me diga o me decía que me amaba y mira el error que cometió. Entonces, no me amaba nada. Pero uno nunca sabe cómo sucedieron las cosas, ¿cierto? Mi querido colectivo, vamos a ver el corte final. Mira el corte, te están hablando y te están diciendo que esta persona viene a ofrecerte nuevamente copas de amor. Esto puede ser una llamada telefónica, esto puede ser un mensaje de voz, un mensaje escrito en la que esta persona te va a insinuar o te va a decir o te va a dar por encimita o algo subliminal. Un mensaje subliminal, un mensaje subliminal de que todavía tiene esperanzas contigo para empezar de nuevo, ¿sabes? Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas. Como decir, los mensajes que puedan venir de tu ser interno, los mensajes que puedan venir de tus guías o el mensaje que pueda venir de esa personita especial. Vamos a tomar esta, se me cayeron tres, pero voy a tomar esta. Claro que le va a doler tu indiferencia. Definitivo, y con esto te lo digo, tú soltaste ya. Aquí es donde lo estamos viendo y eso va a ser la clave de todo. La clave de todo es esto. Claro que le va a doler tu indiferencia porque ya tú has soltado y a pesar de que se ha ido o que se fue esa persona o que fue la que cometió el error, porque aquí lo estamos hablando, aquí no estamos inventando nada, aquí las cartas lo están diciendo. Esta persona era de esas personitas que hacía cositas detrás, por detrás. Entonces, tú sabes, no, el calladito, bueno, ahí vamos a hurtadillas, así como en puntillas, iba y hacía las cosas escondidas para que tú no te dieras cuenta. Quizás más de uno de ustedes ya se dio cuenta de todo esto y ahora, claro, soltaste, soltaste. Muchos de ustedes lo habrán hecho. Si te resuena esto, pues es para ti la lectura entonces. Y ahora, por esa soltada que tú has dado, es soltada más indiferencia. Eso es, soltada, soltar es igual a estar indiferente ahora y eso le está doliendo y mucho a esta persona. Por eso es que esta persona regresa, por eso es que esta persona necesita volver, por eso es que esta persona se ha dado cuenta que quizás cometió un gran error. Se estará dando cuenta también que te estará perdiendo si no actúa como debe ser. Así que ahí te dejo yo, pues, con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.